Mirarse por dentro y encontrarse, eso es para siempre La vida nunca va a agotarse, gracias hoy le doy por poder brillar Hace tanto tiempo que yo estaba buscándome Si tú supieras todo lo que yo pasé Lo bueno y lo malo, los horizontes que crucé Te aseguro que te sentirías más vivo Intentando comprender la vida en el atardecer Ahora es el momento, en el gran ocaso Cuando el sol cae, cuando yo le rezo Le doy las gracias porque lo hago con esta herramienta Intentando sentirlo por dentro Y yo sé que el camino es arduo Porque existen pliegues en la senda que no pueden ni verse Porque el camino siempre será imperceptible Para los ojos de aquellos que no pueden verse Tú no eres culpable, tú tan solo sientes Tú sigue el camino, no seas una serpiente Sigue hacia adelante, dale gracias por las cosas que te entrega Porque los pasos son para siempre Y cuando vengan dudas Y tú sientas que el dolor y la tristeza se podean de tu ser En ese momento que tú sientes como toda nuestra rabia se apodera Y que nunca podrás volver Cuando sientas que el pasado te comprime Mírate por dentro, tú tan solo elige Decide si estás del lado de la luz O quieres residir En la oscuridad donde tan solo existe fuego Allí donde me encuentro Sentado en el trono Viendo su gobierno Agacho la cabeza y rezo Por el camino que me entrega en agradecimiento Es un recibimiento Así lo canto Hasta que llegue el momento De volver hacia el asfalto En los montes ando En cualquier lugar del mundo Intentando completar mi ser Por el siguiente paso Es el peregrino fiel No sabes lo feliz que soy De poderte contarte que estoy vivo Después de que él me diera la oportunidad De mantenerme vivo Ahora tengo segunda vida Y no sabes cuánto tiempo pasé Intentando preguntarle un porqué Hasta que pude comprenderlo Y una promesa yo le hice Él me sanará para siempre las cicatrices Es yo, bless Es el peregrino fiel Es la primera sesión En cualquier lugar En cualquier momento Esto está especialmente dedicado Para los peregrinos Bless